Deja que me lleve todas las cosas malas La amargura, la tristeza y el dolor Me los llevaré muy lejos donde no sepas Para que nunca vuelvas a sufrir Todos esos recuerdos que nos lastiman Y que sé muy bien los quieres olvidar Los tiraré en el viento cuando pasen Para que nunca los vuelvas a encontrar Te daré, te daré Todas las cosas buenas de mi vida Llenaré, llenaré Tu cuerpo y tus labios rojos de mi miel Deja que me lleve todas las cosas malas La amargura, la tristeza y el dolor Me los llevaré muy lejos donde no sepas Para que nunca vuelvas a sufrir Todos esos recuerdos que nos lastiman Y que sé muy bien los quieres olvidar Los tiraré en el viento cuando pasen Para que nunca los vuelvas a encontrar Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré Todas las cosas buenas de mi vida Llenaré, llenaré Tu cuerpo y tus labios rojos de mi miel Tu cuerpo y tus labios rojos de mi miel Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré Todas las cosas buenas de mi vida Llenaré, llenaré Tu cuerpo y tus labios rojos de mi miel Tu cuerpo y tus labios rojos de mi miel Te daré, te daré Te daré, te daré Todas las cosas buenas de mi vida Todas las cosas buenas de mi vida Llenaré, llenaré Tu cielos de mi vida Tu cuerpo y tus labios rojos de mi miel Gracias por ver el video.